Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que era que tenía cáncer es cómo salir de esta. Conocí el reto de la llovida porque entrenando en el barco dragón conocí a dos expedicionarias. Vi los documentales, me gustaron mucho. Siempre me han gustado las expediciones. Creo que está perfectamente capacitada para aguantar estos 21 días de travesía. Tiene desarrolladas también una serie de virtudes y fortalezas y hábitos que le permiten afrontar situaciones límites, situaciones difíciles, en soledad, no sólo sobreponiéndose a ellas sino siendo capaz de disfrutar de esos momentos y de ver el lado positivo de esas situaciones tan extremas. Durante el cáncer he aprendido a disfrutar mucho de cada momento de la vida y yo creo que eso en un reto como este lo vamos a hacer, enfrentarte a la vida e intentar disfrutar cada momento. ¡Gracias!